Lo que viene a hacer el Ministro en realidad es a presentar un proyecto que se está llevando adelante en la ciudad de Trelew en conjunto con el INTA, donde semanas atrás el municipio y su intendente Adrián Maderna hizo entrega a varias organizaciones sociales de parcelas para poder empezar a trabajar la tierra en un programa en conjunto con el INTA un programa denominado Sembrar y justamente una de las razones por las cuales viene el Ministro Arroyo, entre otras es recorrer esas parcelas, hacer una pequeña reunión con quienes van a desarrollar este programa de cada una de las organizaciones sociales, como visitar algunos polos productivos que se están desarrollando en la ciudad de Trelew Con respecto a la posibilidad de participar en una reunión, porque vos me decías fuera de cámara que también la intención era hablar con quienes están en contacto directo con las bases, con las personas que de alguna manera son asistidas y acompañadas a través de estos programas. Fueron convocados y ustedes decidieron no participar en el día de hoy, ¿por qué razón? No, la realidad es que los compañeros nuestros de la localidad de Trelew están siendo parte de la reunión virtual en este momento y serán parte del recorrido que llevará adelante por distintos lugares de la ciudad de Trelew el Ministro Arroyo pero sencillamente porque... ¿Madrin decidió no ir? ¿Por qué razón? No, 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 en realidad es que sabíamos que no íbamos a poder mantener el diálogo que pretendíamos porque también éramos conscientes de que la aglomeración de gente iba a ser sumamente importante estamos en una etapa donde tenemos que cuidar estas cosas y quienes conocemos la realidad en el día a día no damos el ejemplo creo que queda para el resto. La verdad es que pretendíamos tener una charla con el Ministro que no íbamos a poder tener y estábamos abocados a desarrollar otras actividades en Puerto Madryn que eran mucho más importantes que esta reunión. Pero de todas maneras, ¿genera expectativas que le llegue algún mensaje al Ministro en torno a lo que ustedes están trabajando y de que están necesitando ser acompañados? Sí, la verdad es que el mensaje llega, de hecho nuestros referentes nacionales se encargan de transmitir prácticamente semanalmente en las reuniones que tienen con el Ministro está al tanto la realidad de Chubut porque la verdad es que no lo desconoce.